Y se fueron los participantes de la novena competencia en Laurel Park. Retrasa The Last Jump Star. Se queda en la última posición. Great Call viene a buscar la punta. En el segundo lugar, I Now junto a Moom Set. En la cuarta posición se coloca por dentro Bridge to Success por la parte de afuera. Tratan de acercarse los ejemplares West Star junto a Great Costas. Luego viene movilizándose Senador Kelly. Y penúltimo run, Rocky Run último. Encara comienza su avance por fuera The Last Jump Star. 22-4. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Moom Set, el número 10, está en punta. En el segundo lugar, Great Call para la tercera posición. Trata de acercarse el número 6, West Star. Lo propio trata de hacer por dentro el número 5, Downs in Rod. Ha tomado distancia en punta el número 3, el ejemplar Moom Set, el número 10, cuando ingresan a la recta decisiva 47-2. Es el parcial de la media milla. En punta el número 10, Moom Set, por la parte de afuera. Ahora trata de acercarse el número 6, West Star. Y hace lo propio el número 3, Senador Kelly, que aparece en escena. Está en punta el 10, Moom Set. Insiste por fuera, Senador Kelly. El número 3, Senador Kelly. Literalmente lo aporta y parece liquidarlo en raya, Senador Kelly. En un final cerrado con el ejemplar Moom Set. Aquí la foto determinará el ganador de la última en Laurel Park. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!